Putin en la portada. Si a Vladimir Putin no le gustara salir en las portadas de los periódicos, estaría enfadado y con razón. El dispendio de los Juegos Olímpicos de invierno en Soki y la polémica sobre la falta de respeto a los derechos de los homosexuales son los dos últimos caballos de batalla sobre los que la imagen de Putin cabalga en estos días. Y junto a él la imagen de una Rusia que en poco tiempo ha adelantado a los neoconservadores americanos por la derecha. Si la doctrina del gobierno Bush promovía una revolución conservadora dentro de Estados Unidos y una expansión de la democracia por la fuerza en el exterior, da la sensación de que la doctrina Putin podría llamarse ahora la doctrina de la neorrusificación. El conflicto social y político de Ucrania sobre el que Rusia mantiene una tensión abierta y pública con europeos y norteamericanos, la habilidad en el apoyo al gobierno sirio y el éxito de las negociaciones con el régimen iraní, han convertido a Vladimir Putin en el político de moda que parece aplicar la fuerza con más discreción que Bush y la diplomacia con más eficacia que Obama. Pero mientras Putin envía a sus diplomáticos a Oriente Medio para asumir un papel más relevante en la región y para proteger sus intereses y los de aliados como Bashar al-Assad, en Siria siguen resonando los disparos de las armas rusas que han mantenido en pie al tirano de Damasco. Y mientras crece el protagonismo de las corporaciones energéticas y desaparecen los impuestos para favorecer al gran capital, la prensa internacional airea la campaña del gobierno ruso para restringir las acciones de los sectores más liberales de la sociedad, feministas y homosexuales entre ellos. Para salir en las portadas del siglo XXI como un demócrata convencido, especialista en el manejo del poder blando, hace falta algo más que dar asilo temporal al espía Snowden y filtrar conversaciones diplomáticas entre americanos y alemanes. Es más efectivo, por ejemplo, tener un firme compromiso con la paz. Aunque en las fotos de la prensa se admite el maquillaje, en la política internacional el botox no tiene cabida.